La Comisión de Salud 2024 La Comisión de Salud 2024 La Comisión de Salud 2024 Por no prestarse a la corrupción, los despidieron. Así es. A escuchen. En mi caso, yo estoy en funciones. ¿Cómo se llama usted? Erick Morales. Yo soy activo actualmente para el Ministerio de Salud Pública. Ellos hicieron un traslado inclusivo. ¿Quiénes son ellos? Porque yo traigo aquí una lista que se llama Luis Antonio Cárcamo Cacá. Él es el jefe de transportes. Él es el jefe de transportes. Y Carlos Alberto de León Cruz. Él es el jefe de transportes. Y el ingeniero Renato Alfredo, coordinador de compras. El doctor Roberto Carlos Santos Monterrosa. Él es el director de arte. Él es el que lo despidió. Él es injustamente que hizo un traslado al centro de salud de Santa Catarina y Luna. ¿Y usted es de aquí del área? Caminemos. A ver, tete. Aquí están. Para que vean que hicimos la tarea. Nos escuchan. Bien educada. Lo que encontramos. Esto. Aquí están las compras directas. Todo por 89.636, 82.640, 89.700, 89.700, 99.736, 836. Todos son traccionamientos. Eso también es otro acto de corrupción. Porque ustedes saben que el traccionamiento, el traccionamiento, es el compras directas. ¿Cuál es el método que han utilizado estas personas que manejan los recursos públicos en salud? Ya les dije, los motres, aquí están. Son los de la dirección de área de salud Guatemala Nororiente, para que el ministro de salud lo mire, la gente que tiene aquí. Y es el doctor Roberto Carlos Santos Monterrosa, el director de área de salud Guatemala Nororiente, ya que ha firmado. Vamos a entrar aquí para que vean. Entremos. Entremos a mostrar cómo está por dentro, lo que se supone que le mostran. Casi 200.000 desastres. El traccionamiento de este de la pared azul. Luego vamos a ir a enseñarles la pared blanca. Pintura larga, pintura de aceite, aquí está. Pintura larga, pintura de aceite, reparación de fecha, pintura de la pared azul. Aplausos. ¿Qué es? ¿Está abierto? ¿Se puede entrar aquí? ¿Está totalmente cerrado? ¿Aquí se puede ver esta ventanita? ¿Se puede entrar? 200 mil quetzales del año pasado en remozar este pequeño centro de salud tal vez esta lámula si es nuevo luego hablan de cambio de sanitario el pasado está cerrado prácticamente si hay una bodega como hay un montón de cosas ahorita les vamos a enseñar ¿qué hora es ahorita? si me dice si este puesto es la luz y está remozado debería de estar el día de esta el día de hoy el 28 de febrero del 2024 ¿sí? tienen toda la basura ¿qué pasa? ¿Me entienden? Por favor, vengan las cámaras que vayan a ver allá. Es el doctor Roberto Carlos Santos Montero, el director de esta área de salud. Aquí estamos. ¿Ya vieron? ¿Sí pueden ver ahí para eso? Ahorita les vamos a enseñar la otra parte de este centro de salud, que tiene una dimensión de 10 metros. 10 por 10 metros, 70 metros cuadrados. A ver, Lucía, aquí no hay que pasar. Ahí está, Karina. Y esto, lo que estamos haciendo es demostrando que no solamente hay edificaciones de compras directas en los grandes hospitales, en los hospitales de referencia. Así está el centro de salud. Este centro de salud que tiene una dimensión de 7 metros por 10 metros, el año pasado se bajaron 200 mil. El arreglo de las láminas son puros reñendos de pedazos de láminas. O sea, hasta en eso no hubo supervisión, no hubo alguien técnico que les diera una manita que nosotros decimos. Estamos viendo ahí unas reparaciones que dan pena. Se arreglaron ahí unas columnas con el hierro expuesto. Y me dijo el señor que no tiene la culpa, ¿verdad? Porque él viene a hacer su trabajo. Un arrepello se arregla. O sea, no es así, ¿verdad? Tenemos un país que es sísmico y necesitamos estructura de buena calidad y eso, pues, la pena. Y quiero comentarles que el diputado Barragán es ingeniero civil, así que él sabe de lo que está hablando. Qué bueno que hoy nos acompaña para que veamos. Aquí están los... Miren. ¿Vamos a ver? ¿Los planos están...? Aquí hay varios planos, diputada. Los planos de esto. Hay varios planos. A ver. ¿Los planos de la construcción? Sí. Miren, hay una de calle. Planta de acabados, es esto. ¿Quiero ver? Y esta instalación de drenajes sanitarios. Pero este es para el nuevo. Sí, esta es de la parte que está al frente. Es que, miren, aparte de que hicieron un remozamiento, por estos casi 200 mil quetzales que nos estamos descubriendo, no solo remozaron lo que no se está usando, sino que se fueron a construir con los nuevos. Ahí está, atrás de nosotros. Entonces, supongo que estos son los planos de... Ah, miren, aquí está, miren. Esta es la calle donde nosotros entramos. Aquí es la puerta donde nosotros entramos, ¿ve? Este, esto es esto. Esta esquina es esto. Y esto es lo nuevo que vamos a hacer. Esto es lo que estamos aquí haciendo. Dime, ¿cómo ver qué entiende usted aquí? ¿Qué es lo que dijo usted? Esta es la planta de acabados. Dice que hay repellos y aquí no está repellado. Ah, pero aquí dice, miren, centro de salud Tierra Nueva 2, dirección del proyecto Tierra Nueva 2, municipio de Chimáusla, departamento de Guatemala, contenido, plan de instalación de desalazos sanitarios, que fue la escala indicada y la fecha fue julio de 2023. ¿Aquí no se apaga el año? Julio de 2023, ahí sí me está. Aquí está la planta moderada. En ciudad, aquí está la planta moderada. ¿Cantaba el año? ¿Esa parte de las cuadrajas que me ha llegado? ¿Así? ¿Ahí está abajo? ¿Aquí? ¿Aquí? Tenemos que tener 30 años. Para esto, ven grita. ¿Qué no se lo pisote? ¿No esperas nada? No, 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 no. Tranquil, tranquilo. Yo también quiero hacer una prueba. Me doy. Me doy. Me agarren la caca. ¿Nos llevamos a tomar esta planta? ¿No? ¿No? Si me lo pongo aquí abajo, ¿no se escucha? Karina, voy a probar el micrófono otra vez, a ver si se escucha. Y miren, ustedes ya vieron cómo está. Dice, miren, por este medio se hace constar que la empresa del nombre del señor Víctor Hugo Martínez Cicajá, que es el que hizo la construcción, ha realizado de manera satisfactoria el servicio de mantenimiento y reparación de puestos de salud Tierra Nueva 2. Datos de formulario a solicitar, 3 de febrero del 2023, hace un año. Hace un año. Para constancia del anterior, se firma la presente a los 13 días del mes de febrero del año 2023, Luis Antonio Cárcamo Cacao, coordinador de servicios generales de transportes, dirección del área de salud Guatemala Nororiente. Hace un año recibieron esto, porque siguen trabajando. La empresa, miren cómo se llama la empresa, Construcciones y Remodelaciones Big Mac. Ellos fueron los que se ganaron estos casi 200 mil quetzales por esta obra que ya vieron. Miren, miren cómo está el remodelamiento, miren cómo está tirado todo. Aparte, está cerrado el centro de salud. Aparte, está cerrado. Aquí está el doctor Roberto Carlos Santos Monterroso, que es el director del área de salud de Guatemala Nororiente, la Comisión de Salud. ¿Para conmigo? ¿Así está el plan? ¿Algo más coincide? ¿Algo más coincide por lo que tuvieron que haber realizado? ¿Hace un año? Sí, aquí es lo de la propiedad de todo el drenaje y todos los profesores que se tendrían que haber ya remodelado. También vemos ahí, tenemos ahí otro arquitecto para que hayan dos vistas, ¿verdad? ¡Venga, es arquitecto! Le vamos a dar un segundo. Miren la mala construcción, hierros expuestos, un sismo y estas hectáreas están en diante. No hubo una sonera de amares. Miren los hierros que están salidos. Si se dan cuenta, hasta la lámina es de mala calidad, mal cuenta. Aquí no hubo en ningún momento una vista técnica para decir esto está bien, esto está mal. Es lo que decía la diputada Karina, hace un año se recepcionó esto y se olvidó de esto. Le están quitando las columnas para poder repellar y esconder todo lo malo que está. O sea, la pena de lo que está pasando. El diputado, ese diputado, que se teque, es de nuevo, que se teque. Miren, ahora lo que vamos a explicar, vamos a pegar el campo de los que estoy aquí. Esto era para que nos amenzara, para que se modelara, pues, restaurara. Y ahora vamos a pasar al otro lado, que es la construcción del nuevo. Este les costó 1.817.165. ¿Sabes? En contra de ellos. Hay dos proveedores. ¿Cuánto tenemos a los proveedores de esto? 1.817.165. Ahorita les voy a decir, yo lo tengo todo aquí en la mano. ¿Quiénes fueron los proveedores? 1.817.000 para que las personas vean que hacemos nuestra tarea. 1.817.000. Esto, material de compra directa, significa que menos de 90.000, perdón. Menos de 90.000 que sale, 89.000 y algo, 86.000 y algo, 85.000. Y así se la van llevando, ¿no? No, para disfrutar. Los primeros, ¿no? Señor, usted, la única carga con las paredes, tiene 16 adjudicaciones de compra directa para esto, podemos salir a la última, que es bueno. En el año 2009, el monto adjudicado fue 1.101.947 oficiales. Este señor solo recibió adjudicaciones, así como a feo de CEC, ¿se acuerdo? En el año 2003, ¿sí? En el año 2023. En el año 2023 fue un buen año para este señor, porque recibió de esta elección departamental de Viveros Integrados y Servicios de Salud de Guatemala, habla no doble bien, el millón de oficiales y un poquito más. Y hay una señora también que se llama Alicia Rodales Paredo Díaz, que también se recibió con ocho compras directas, que se te vi, a parte de la elección. Ella recibió 749 adjudicaciones, pero después de que la elección de este proveedor, ¿este proveedor? ¿Qué creen que no? ¿Dónde está? Allá en el caserío del Aguacate, a tres cuadras de la iglesia del Evangelio completo, San Luis Betén. ¿Cómo trajo materiales de Betén? ¿Está acá en China, usuario? Todo movimiento de allá, a ver, se ve un camino de fe, es que me mira, ya por su vez, perfecto. Se llama la elección. Acería del Aguacate, a tres cuadras de la iglesia del Evangelio completo, San Luis Betén. A ver si conoces la compañera. Alicia Morales Paredo Díaz, se llama La Biblia, la beneficiaria de 710 mil que sale para venir a Tierra Nueva 2, a construir un... ¡Uno! ¡Muero, mero! Pero yo les quiero comentar, te cuénteles lo que se muestran a tu lado. Así es. Para empezar, un millón 800 mil, esto no lo pueden comprar directo. Tienen que levantar un evento, ¿verdad? ¿Dicitado? 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 ¿Los micrófonos necesito porque me están oyendo? Bueno, gracias, perdón. Cuéntale la cantidad de trabajo para construir un edificio. Primero, es que necesitamos... Vamos a... Que están midiendo y que nos cuenten las dimensiones. Este millón 800 mil que sale, no se puede fraccionar. Es ilegal. Debería que haber salgado un evento completo para hacer toda la reparación. Y quiero comentar, miren todo lo que compraron. ¿Lo que compraron? Para fraccionar. De 10 por 20 metros en la dimensión. Esto tiene 10 por 20 metros. 51 mil 100 blocos. 2 mil 340 sacos de cemento. Usted que me está viendo, que sabe de construcción, ¿cuántos son 2 mil 340 sacos de cemento? 97 metros cúbicos de concreto para fundir losa. 1 mil 900 varillas de hierro de un medio. 4 mil 200 varillas de hierro de un cuarto. 2 mil 900 varillas de hierro de tres octavos. 445 varillas de hierro de cinco octavos. 25 lámparas. 880 metros cúbicos de piedrín. 880 metros cúbicos de piedrín. 250 metros cuadrados de piso. 2 mil 800 bolsas para repeo. 200 metros cúbicos de celecto. 830 caballos de madera. 530 paralelas de madera. Carales de madera. Carales de madera. 51 mil 100 blocs. 51 mil 100 blocs. Me dicen a mí los ingenieros y los arquitectos. Por aquí teníamos un arquitecto. Vamos a buscarlo. Se nos destapó. Pero le vamos a enseñar. Este es el nuevo. Este es el nuevo. Pero aquí en Tierra 9a 2 no funciona ninguno de los dos. Ni el nuevo ni el viejo. Por lo menos el viejo que remodelaron tenía que haber remodelado. El nuevo que eligieron que remodelaron. Pero que realmente no va a remodelar. He ejecutado lo nada más buscando y al arquitecto. Para que nos expliquen lo absurdo de la cantidad de material que comprobamos. ¿Están de 100 mil 100 blocs para esta reducción de 10 por 20 metros? Sí. Yo creo que está bastante elevado lo que se calculó. Cuenta para 51 mil. Yo creo que nos harían falta muchas paredes, ¿verdad? Pero eso es lo que estamos midiendo con el arquitecto. Igual lo de la loza. Estábamos viendo que estaban pidiendo un total de... Pero la loza es de 97 metros cúbicos. 97 metros cúbicos. Sí. ¿Para fundir? ¿Para fundir? Entre material de arena, piedrín, cemento. Y es una... 880 metros. Nos están diciendo que hicieron una loza de viguete de bobería. O sea que la fundición sería uno de 7 centímetros. Si multiplicamos los datos que tenemos... Pero explica así como para que... Sí, sí, sí. No siempre... ¿Ustedes saben que la viguete de bobería? Pues es un material prefabricado que se colocan unos blocs bien puestos y se funden unas vigas. Pero encima se funden una loza, pero una loza es pequeñita. ¿Ciencias centímetros? De 7 centímetros. Y lo que ya medimos es... Nos salen un recetorio de 15 metros cúbicos. Para fundir toda la loza. Y se compraron 97. De 17 metros cúbicos. O sea, hacen falta 80 metros cúbicos. Que no sabemos dónde está. Por eso estamos haciendo... ¿80 metros cúbicos de loza? De algo que hace falta. Diputado, y arquitecto, y los blocs. ¿51 mil 100 blocs? Calculando así de algo somundo, yo calculo que hay 200 metros lineales de paredes por 3 metros, son 600 metros cuadrados. Cuadrados. Si multiplicamos por 12.5, de que se calcula, ¿verdad? Nos saldrían más o menos 7.500 blocs. ¿7 mil 500 blocs? Si compramos 51 mil. ¿De qué dimensión debería de ser este centro de salud? ¿A dónde se fue todo el material? Vamos a preguntar si el doctor no tiene casa nueva. Yo pensé que iba a haber un edificio aquí con la cantidad de... ¿Qué se puede construir con 51 y 100 blocs, arquitecto, ingenieros? Uf, bastante. Por ejemplo, debe... Otra construcción igual, otro segundo nivel. ¿Cuácil? ¿Con dos pisos, tres pisos de alto? ¿Con dos pisos igual? ¿Con 15 mil blocs? ¿Otro edificio, así como está este, encima de él? ¿Pero con 15 mil blocs? Más o menos. Por eso, con 50.000. ¿Cuáles habíamos salido de bata? Muchísimos más bloques. ¿Cuáles habíamos salido de tercer nivel y de otro cuarto nivel que todavía nos hizo? ¿Somig cuántos pisos se pueden construir? ¿Cuántos metros lineales de blocs? ¿A mí me parece que es un 8 no es? ¿Ahhh? 8, 8, 8. ¿Otra de un mil? De los mismos tamaños, ¿verdad? ¿En la misma 8 copias? ¿A qué es el 8? 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 A ver, doctor, le vamos a preguntar al doctor. Ojalá que alguien le diga al doctor. Ojalá llegue al concreto cuando lo testemos. Sí. Al doctor Roberto Carlos Soto, el concreto Xero. Él es el director de la área de salud de Guatemala Nuevo Oriente. Él es el responsable, el doctor Tavia Cisán. Él es el responsable de, se supone que son 24, son puestos que relozaron en estas posiciones. Si no lo sabemos, vamos a hacer la situación. Pero quisiera yo saber, ¿por qué el doctor Carlos Roberto Santos y el INGES encargado de compras aquí? El que recibió Luis Antonio Cárcamo Cachao, coordinador de servicios generales y concreto. Él es el que firmó las constancias de satisfacción de servicio de aquel. Pues ese todavía no lo han terminado, pero el de compras lo tenemos por aquí. Aquí está el de la negocio para el concreto. Carlos Alberto de León Cruz. Se llama Carlos Alberto de León Cruz, el jefe interino del departamento administrativo financiero del área nororiente, por haber firmado estas actas de negociación para la compra de todo este material. Y también está, pues, este es el intercambio, el ingeniero Renato Alfredo Méndez de León, coordinador de compras. Él es el intercambio de las compras de aquí, de la edición de área de salud, de la temana nororiente. ¿Qué les queremos demostrar? Que uno piensa que las grandes agudicaciones están allá en los trastos hospitales, que están haciendo ese trastornamiento. Hemos tenido computadoras, reclentadas, hemos tenido rayos, hemos tenido maquinita de balcón, muchísimos arrendamientos, remozamientos que no sean nuestros. Pero aquí los directores de las áreas de salud de todo el país también están y han usado muchos, no voy a decir todos, más de algunos digo yo que se salvan, ¿verdad? Ojalá, tengo la esperanza de que tenemos más de algún buen director de área de salud en todo el mundo. Pero este doctor del área de salud de Guatemala Nororiente, tal vez nos pueden acompañar los amigos que estaban trabajando aquí, que los describieron, vengan a contarnos qué es lo que pasa aquí. Porque aquí, en Tierra Nueva 2, no hay puestos de salud, ni el viejo ni el nuevo. Ahorita vamos a entrar a conocer... Así rapidito, las características de esto tendrían que haber sido... Con quiso cerámico, con los sellos... Se bajó para aquel y lo pusieron en este. Lo sabemos. Tendría que tener esas características aquí, aparte, que estallan. Y ahora si nos damos cuenta, está totalmente abandonado su pueblo. Que nos movimos de la casa. Su nombre, pues no parece que quieren ver. Pues yo tuve la oportunidad sobre el área financiera, y todo uno me di cuenta para el área de corrupción. Aquí, con esta gente. ¿Con quién estaba usted directamente? Yo estaba con Carlos Salvatos. De Leon Cruz. Estuve con él, con mi jefe. Una persona para servirle de Pacara. Y luego, con el señor que está de área, que está de área, el director que es Carlos Monterroso. Pues en su momento, como yo me di cuenta, ellos querían quedar afuera de horas laborales. Era de las 8 horas. No accedí, y esa fue la molestia de ellos. ¿Pero para qué querían que se quedara afuera? Que ellos estaban ingresando todas estas facturas. Yo llegué a ingresar algunas. ¿Qué puesto ocultaba usted? Yo estaba en auxiliar de contabilidad. Ah, o sea, usted se instala a estar aquí de las medas. ¿Pero usted se instala que aquí había un o dos o tres? Así es. Por eso es de que yo no quise quedarme más, porque me empezaron a amenazar. De que me iban a despedir. Y lo lograron. O sea, la despedida y me despedida. ¿Y qué contrato tenía usted? Yo tenía un 189. Que al final, pues es un contrato que para uno, el escenario es muy bajo y todo, pero allí estábamos luchando. ¿Cuánto tiempo? Estuve siete meses. Fueron los que me dejaron trabajar. ¿Y antes de usted también habían despedido a la otra persona? Hay un montón de gente que han despedido a la otra persona. Y diputada, también pedirles que cualquier cosa que le pasen a estas personas hacemos responsables a las personas de esta dirección. Porque ellos están siendo valientes y están diciendo ahí hubo corrupción y está habiendo corrupción. Así que, porque la gente valiente que levanta su voz las intimidan, los amenazan y eso no es justo. ¿Y por qué los amenazan? Porque me está tocando su mina de oro. Diputada, mire este cuadro que nos separó el equipo. El equipo midió. El equipo vino antes que nosotros a hacer el reconocimiento del centro. Millió. Hizo la proporción de lo que hay acá y los costos. Diputada, el costo que le salió a nuestro equipo es de 327 mil quetzales. Y cobraron un millón ochocientos. Se robó un millón y medio y un millón ochocientos ochenta y medio y un millón ochocientos ochenta y medio. Un millón y medio se robaron de este centro. ¿Será que trajeron el material y se lo quedaron o solo hicieron? Tal vez lo llevaron a otro lado. No sabemos. Hay una posición de modera. ¿En dónde está la de leas? ¿En dónde están las bodegas? Venga, venga. Venga, venga. ¿De qué tamaño van las bodegas? Cabral ahí 51 mil bloques. ¿Usted también puede? Bueno, buenos días. ¿Su nombre? Sí, el nombre de señorito Morales. La situación en la que yo me encuentro es verdaderamente caótica para mí. Yo fui removido del cargo de jefe de personal del área de salud de la zona de la Nueva Oriente cuando en este momento el doctor Roberto Carlos Santos Monterroso como profesión en dicha área. A los dos, tres días fui removido del cargo y fui enviado al centro de salud de Santa Catarina Piñula en el cual he permanecido durante un año. Resulta que ahorita que se dieron algunas contrataciones de familiares directos de las personas que se quedaron en los cargos de los humanos que les contrataron a sus hijos y a esas tres personas las enviaron a Santa Catarina Piñula. ¿Y quién te traen los hijos? ¿Y quién te traen los hijos? En el vicerio que se leje la señora Alicia Rubí Escobar Martín. Ella contrató a su hijo. Hay la esposa de un sindicalista también. ¿Cómo de verdad? Ellos fueron contratados en el que no se era callejero. Ella ya le fue a ser jefe de personal. Ella ya fue removido del cargo. No sé qué pudo haber pasado entre ellas. Entre ellos se pegó en el camino. ¿Verdad? Ajá. Entonces, estas tres personas se contrataron ellas que son familiares directos que fueron trasladadas a Santa Catarina Piñula y sin justificación alguna me vuelven a hacer un traslado injustificado al centro de salud de San Pedro de Valladolid. ¿Verdad? En el cual yo verdaderamente me opuse por la distancia de mi domicilio hacia donde se encuentra este centro de salud. ¿Verdad? y me iniciaron un proceso administrativo el doctor Roberto Carlos Santos Monterrosa hizo acusaciones directas con el viceministro de funciones que era el doctor Montúfar de que yo me presentaba en estado de ebriedad a mis valores y yo era encargado de vender los lazos en su momento cuando vivía la elección de defensores humanos lo que era totalmente falso porque él al día siguiente se retractó de eso. Tengo la conversación con la persona que se comunicó con el viceministro y al día siguiente él cambia mi proceso y lo hace por no acatar instrucciones de trasladarme a San Pedro Ayala. Entonces yo ahorita estoy en Santa Catarina Pinula porque no me lo hice para San Pedro Ayala. Y he sido una persona perseguida por parte de ellos. ¿Verdad? Y han intimidado. ¿Verdad? Y han intimidado. Él dijo que me quería ir afuera Hay que poner denuncias. Hay que poner denuncias. ¿Verdad? Y así tienen amenazados a todo el personal. Yo creo que hay muchas personas que quieren prevenciarse y que tienen miedo a las intimidaciones que esta persona realiza. ¿Verdad? ¿Cómo no van a tener miedo de... ¿Te imaginas el negocio? Vamos a conocer. ¿Vamos a conocer? ¿Vamos por ahí? ¿Voy a decir? ¿Sí? Es que ahí está el ingreso principal. Pásala. Vengan. Aquí está el piso que debe de ser. Miren, soy. ¿Cómo está? 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 ¿Cuánto compraron de piso? Les quiero comentar. Todo lo que estamos aquí ya, el piso está aquí al frente nuestro. Les voy a enseñar. De piso... ¿Dónde? Aquí está. No, ¿dónde? No, no, no. No, 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 no. Entonces, hay 400 metros de piso y complexities de 250 metros de piso. 200 metros. para pegar el piso cerámico como el arquitecto asumamos todas las paredes y nos tendríamos que utilizar más o menos un dato muy 7000 bloques vamos a pagar y harina si son 51 pero ahora no hay que caer guantes cuantos baños tienen que haber aquí son dos múbulos de baño aquí serían las dos cosas y los dos lavamanos y falta aquí los lavamanos vamos del otro lado serían dos servicios sanitarios y los lavamanos un idioma está haciendo un libro en este, más casi dos y dos mil allá son dos idiomas de tres sanzas dos idiomas de tres sanzas ¿cuánto se podía hacer con cincuenta y cinco si hay aquí un maestro de obras ahí me explicaron que con cincuenta y cinco se pueden hacer una pared de cien por ciencientos y tenemos que llegar a la batalla ¿es mentales? ¿es mentales? ¿está viendo la tradición? ¿de acuerdo con este tipo de mentales? buenos días buenos días ¿es mentales? ¿no es mentales? se pagaron 90 mil ¿es mentales? ¿cuánto vale el dinero? quince mil ¿quince mil para todo el edificio? sí usted puede llamar y cotizar las mentales y puede dejar su cuenta que lo estamos diciendo ochocientos canólogos o mil quinientos la máscara ¿ochocentos? ¿quién está poniendo la gente? ochocientos o mil quinientos la máscara ¿novecientos? ¿novecientos? ¿novecientos la máscara? es el mucho y nos llamaron y nos pagamos noventa mil centenas de centenas ¿cuarenta y cuatro metros cuadrados de ventana? cuarenta y cuatro metros cuadrados de ventana nos pagamos el precio que dice aquí las personas que nos están viendo cuarenta y cuatro metros por novecientos a veinticuatro metros de ventana por novecientos quetzales que llevan ahí más o menos las personas que nos están viendo veintiún mil seiscientos quetzales y pagamos noventa mil quetzales de ventana no puede ser esto es un despalco de carajo ¿cómo les pasó por el mismo de ventana? bastante porque se ve que no tuvieron ninguna pena en el que se les den el negocio de verdad que la pena es bueno que vienen otros profesionales para que no vean que eso es el centro de nosotros donde estamos y otros profesionales que también llegamos a la luna lo más preocupante es que ya hay actores de reflexión de este proyecto y como vemos si el amigo que está trabajando ahí él no tiene nada que ver es un trabajador matemateco pero este proyecto se supone que ya lo recibían y lo vemos que todavía están en gestión esto se supone que ha terminado en septiembre y manía él se supone que el tercero de ahí terminaba en septiembre pero están en la denuncia el baño en la denuncia estos son los ambientes están en la denuncia son sentables día va a estar los rocks me comentaba que mi ingeniero me hacía una comparación con 50 mil se puede hacer 10 metros de alto o sea 3 mil metros por 300 metros de largo y esto es 10 metros por 20 metros si no 100 metros si contaba con la cantidad de arena que compramos físicamente la arena tendría que tener mucho metro de altura por 20 metros de largo así que se va a ti es el tema del acuerdo de los planos y así debería el plan tendría que ser y así debería según los planos y que te hagan los planos tirados hasta los planos se van tirados no, no ¿cómo se debería pues decir que ya no me ocurre todo el miedo ¿qué volumen con el arquitecto vamos a buscar lo que era para los que conocen las escuelas son una dos escuelas ¿qué es verdad? ¿cuántas piscinas? ¿cuántas piscinas? una dos ¿cómo va a estar ahí? ¿y la cuanta piscina? 880 metros 880 metros estamos viendo con el arquitecto hay un rubro de repellos de 1800 bolsas y haciendo un cálculo rápido si a bolsas se puede repellar esto 1800 bolsas para repellar esto es asquerosa la condición que venimos de acá es asquerosa dirección departamental redes generales de servicios de salud de Guatemala área fundor oriente se llama la unidad de salud también así que a la dirección departamental de redes generales de servicios de salud de Guatemala sí hay 24 en los alimentos que no hemos verificado más tarde en Alcalibre vamos a ver a otro otro centro de salud pero así como va a estar 24 de salud nosotros queremos saber más y lo vamos a decirle al ministro ¿cuántas piscinas? ¿cuántas piscinas? tenemos unos 500 metros que vamos a ir vamos a ver si nos vamos a hacer una rueda ¿está? ¿y a todos me dijeron antes o después? ¿alguien traje? ¿sabes? ¿en dónde? ¿alguien traje? ¿alguien traje? ¿alguien traje? vamos a ver ahí está el material ¿dónde está todo este material? quiero comentar de bien mitad de resumen mitad de resumen esta obra que analizamos hoy ahorita ha costado 327 mil que sale y pagamos 1.850 mil ¿cuántas piscinas? ¿no es verdad? 1.817 mil Guatemala ¿no? ¿no? es una edición cuando la cantidad de expuestos de los niños es una edición que son muy mal la edición estamos hablando más de 10 veces más de lo que se puede que retomar en casi todos los años ¿se imagina que esto lo haya replicado en los otros 24 millones de salud? si se robaron un millón y medio por centro de salud solo en estos 24 que eso solo es noroccidente de Guatemala solo es un pedacito del departamento de Guatemala no es el país común 24 por un millón y medio 36 número 7 que sale solo que el año pasado no que eliente más descarada pausiva esta persona se merece podría ser que la cárcel por eso su dinero es su salud y con eso no se puede diputado que tremendo vamos a pedirle al ministro la revisión de todo este personaje la forma de realizar el evento yo creo que para esto que tenía que ser un evento completo una regeneración como aquí no existía era una construcción nueva pero aquí no vemos tampoco supervisión de algún técnico no digamos un profesional de la ingeniería o arquitectura vemos acabados muy malos se necesitan trabajadores que no tienen la culpa ellos la pagan ellos están haciendo su trabajo pero a grosso modo podemos decir que es una obra que mis clasifican siempre y les vamos a enseñar también las facturas de las personas que consultaron acá para que ustedes vean los nombres de las personas lo tienen por ahí en la última vamos a tener aquí está el otro salón que no son tan grandes el otro salón y ya prácticamente ahí donde ustedes no han parado hacia allá y ya se acabó eso es todo el centro de salud muchas gracias miren miren los ambientes miren la altura bien miren 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.